Bueno amigos, mirad, los gorrones que se han caído del tejado, ¿veis? Cría de gorrión. Aunque estén en el suelo, los padres vienen y le dan de comer, lo peor es que algún gato los pueda coger. Mirad, ahí arriba se han caído, ¿veis el macho? Aunque ahí hay dos o tres nidos. A ver si se oyen los otros, están por ahí los hermanos. A lo mejor hasta se les ve la cabecilla. Mirad, pues lo único que podemos hacer, los pájaros nunca, hay que llevarse a los pájaros silvestres nunca, a su casa cada uno a criarlos a su manera, eso no se hace. No se pueden coger, aunque creáis que los gorriones, los padres les dan de comer, donde a ustedes les van a dar de comer. Lo que podemos hacer, ponerlas en algún arbolillo, si tenemos algún arbolico cerca. Que algún coche no los pillo, se les coma alguna limaña. Mirad, ahí he dejado uno. Y los padres están por aquí, allá alrededor mío. Y ahora vamos a dejar el otro. Ahí. Ahí he dejado el otro, encima de la rama esa. Ahí está el nido. Y se oyen los hermanos. Pues ya sabéis. Ponerlos donde no corran mucho peligro, pero nunca llevárselos. Que los padres donde estén les van a dar de comer. Mirad, macho.